Historia de perdedores Siempre ha habido y siempre habrán Historias de almas gemelas Valientes ante el azar Historias de perdedoras Siempre ha habido y siempre habrán Historias de almas que vuelan Esta cruda realidad Corre, Lola, corre Corre alto y vuela Lejos de estas calles Donde repartes miseria Corre, Lola, corre Corre alto y vuela Lejos de este infierno Que te va a llevar a trena Corre, Lola, corre Deambulando por la calle Sin nada en los bolsillos Nada que ganar, todo que perder Sabiendo que te has ido Hay que esperar ya de un mundo Donde vales lo que tienes Y tú no tienes nada de nada Tú no tienes nada de nada ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video